El Pulpo es la solución, la herramienta que hemos desarrollado dentro de Babel para la gestión de la seguridad de la información. La idea es enfocar la herramienta para un cumplimiento normativo, esquema nacional de seguridad, el reglamento general de protección de datos, la gestión de servicios conforme a la ISO 20000, para dar cobertura, como digo, a todas esas necesidades. Cubre funcionalidades como el análisis y la gestión de riegos, donde nos integramos con Pilar, la gestión de incidentes, TI de seguridad, integrados también con la herramienta Lucía del CCN, gestión de activos, gestión de tickets, gestión de planes de acción, gestión documental. En definitiva, una serie de necesidades, de funcionalidades, que las distintas administraciones públicas tienen que estar cumpliendo dentro de ese marco normativo que establece el esquema nacional de seguridad y el reglamento general de protección de datos. Nosotros damos una cobertura integral, es decir, no solo proporcionamos la herramienta, sino también todo ese soporte, la formación, el apoyo. Tenemos servicios de consultoría, con lo cual no solo damos la herramienta, sino que también, una vez finalizado esa consultoría, la organización va a tener una herramienta viva, es decir, no tiene un documento, no tiene un papel, simplemente indicando lo que se ha realizado, sino una herramienta donde tienes cargado tu análisis de riesgo, tienes definido tus activos, tienes cargado tus planes de acción, etc. Otra de las mejoras importantes que incluimos es la integración con soluciones del CCN, es decir, centralizamos toda o parte de esas funcionalidades que son de uso habitual, como puede ser la herramienta Pilar para la gestión de riesgos o la herramienta Lucía de gestión de incidentes, la integramos dentro del pulpo, con lo cual tenemos un punto de entrada único para gestionar esas funcionalidades, esas necesidades y además de otras que proporciona la herramienta pulpo. Gracias por ver el video.